¡Hola a todos! Puesto que se acerca la fecha de Semana Santa, os traigo una receta de un postre típico en este periodo. Se trata de torrijas de leche caseras, esponjosas y con un sabor riquísimo. Así que si queréis ver cómo se preparan, seguid viendo este vídeo. Lo primero que haré será poner la leche en un cazo a fuego medio, junto a las cáscaras de limón y naranja y la rama de canela. Y esperaré hasta que comience a hervir. Seguido, se retira del fuego y se añade el azúcar y el anís. Una vez se haya templado la leche, la colaré. Ahora voy a pasar a remojar las rebanadas. Y cuando estén bien humedecidas, las pasaré por el huevo batido. Y con cuidado las freiré en una sartén con aceite caliente. Una vez se haya dorado por un lado, le damos la vuelta. Finalmente se sacan a un plato con un papel absorbente. Cuando ya tengamos todas fritas, se mezcla el azúcar con la canela. Y pasaremos a rebozar la torrija por ambas caras. Ya está lista, haremos lo mismo con las demás. Ya tenemos nuestras torrijas listas. Como veis, tienen una pinta estupenda y un olor riquísimo. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros al canal. Y nos vemos la semana que viene con otra receta ideal para estas fechas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.